¿Qué es el evento de Planificación y Gestión de los Recursos Hídricos? Y verdaderamente sabiendo que el agua es un recurso escaso, un recurso que conlleva también a un montón de conflictos, en razón de que de repente en el Perú lo tenemos mal distribuido. En un sentido, nosotros estamos para la cuenca del Atlántico, hay bastante agua. En este caso también hay lugares de nuestras jurisdicciones de la sierra que en la temporada de verano padecemos extremadamente, en este caso la escasez de este recurso por la falta de disponibilidad del mismo. Pero ellos hoy en este taller estamos en este sentido también aportando algo importante y creo que de lo que aprendamos vamos a hacer una réplica ya con los presidentes de los canales de riego al cual yo lo represento. Y creo que la temática que se está impartiendo va a contribuir en este sentido para, en este caso, tener que también en este aspecto tener que aportar, traer las necesidades que tenemos nosotros allá como juntas de usuarios en lo que concierne al manejo de los recursos hídricos, allá hay una falta de planificación todavía, en razón de que la Autoridad Administrativa del Agua también son órganos nuevos que están trabajando en esta temática y ellos, conocedores también en parte de nuestra realidad de los recursos hídricos, interesados en este sentido. Y ojalá lo que se está proponiendo acá también contribuya para que este Plan Nacional de Recursos Hídricos se consolide y se arme a nivel de beneficio de todos los usuarios del agua del Perú.